Vale, vamos a jugar a Habbo Hemos empezado diciendo ¡Buah! ¿Te acuerdas cuando jugábamos a Habbo tal? Y he dicho Voy a abrir Habbo a ver si sigue estando ¿Qué pone mensajero también de puta? Y tú te has sorprendido mogollón Porque nos regalasen tantas cosas Tío, pero Pero se llama mil cosas Ya de primera Es que es súper injusto O sea, entras nueva y ya Eres rico Antes te daban el patito ¡Buah! Los patos ¡Cómo me gustaban! Tío, te gustaba lo más ranfio Porque es que estás en los patos Sí, la mesa y la silla de picnic Y ya está Y no lo saben, Ana ¿Qué era esto, tía, cuando empezabas con mi Habbo? ¿No te juegas? Esa sala, sí Y eso lo de picnic y de tía Sin escaleras, que eso también era bitch Ya, es verdad Es que a mí eso no me gustaba Yo quería lo que tenía a los ricos En fin Yo tengo mucha intriga por saber Cuál es la edad de las personas Que han jugado siempre al Habbo Cuando estaba de moda Porque, claro Tú y yo que teníamos ocho años ¿No? Agosto del 2000 ¿Cómo que se crearon los ricos? Y cuando ya estábamos ahí Poniendo buba Es que, claro, era un hotel Entonces al principio Era como el lobby La zona de fuera del hotel Y el resto naranja era el hotel Yo me acuerdo que cuando éramos pequeñas Había famosos O sea, la física o química Se metían a hacer como encuentros y tal Y donde iban los famosos Era como un auditorio Y me acuerdo que se traba por esta parte de la sala Y tenía luego como palcos arriba Y yo me acuerdo que estuve, tío ¿Ves? ¿Esto era? Esto era ¿Ves? Con los palcos Sí, sí, sí Y ahí estuve yo con un famoso Que seguramente no se... Ya, eso... Sería Juan Pedro En plan director de Java diciendo Hola, soy Max y gracias Hola, guapa ¿Cómo de turbios este juego, tía? Buah, esta sale de Antena 3 Me acuerdo también También, también Que era como los estudios Buah, que más eventos hicieron No me acuerdo de más Sí, tía Aquí venías a la playa Vale ¿Y de cuánto es esto? En 2007, tía Esto salió en 2007 ¿Cuántos años teníamos ahí? Pues 7, 8 7 Pues aquí empezamos a jugar hasta... Hemos jugado un mogollón de tiempo Porque luego vino el Wumbang También Sí Que a mí se me gustaba un poco menos Porque tenía como menos cosas Personificables O sea, es el de las Islas Sí, es súper guay A ver cómo son las salas de los demás Porque si este pilar de baile Es el pato que te daban antes A saber lo que tiene la gente ahora Cafetería Y unas Night Jordan Pantalones de jeans ¡Y le está cantando! ¿Qué haces, pringas? ¡Sakira Bizarra! ¡Socorro! Le decimos algo Se ha quedado esto, amigo ¿Eh? ¿Cómo fue eso? Es tan graciosa la palabra boba No creo que tú te llames la comisora Que te mola Como un Hogwarts Y dejaban, o sea, para entrar Para ser alumno y tal Pero estaba en plan súper bien En plan bien sala Súper bien creado, ¿eh? Y para meterte, pues eso Tenías que ponerte en la misión Con alumno de tal El uniforme, vestirte como ellos Y así Y en plan, pues tenías La sala común Las habitaciones Había gente que hacía de profesor ¡Dios! Yo flipaba, tío Tío, ¿cómo la gente se pone de acuerdo Para hacer esto? Y tú, a la gente con mucho tiempo Para llevar este rol Tía, tía, mira Busco novio o novio Abril la min Amo Sí somos Bueno, así los suelos y todo Siguen siendo lo mismo Mierda, tío No han innovado nada Y el corazón ¿Dónde estoy yo? Como abuelo también Que podías ir a algún sitio De esas adopciones Y te vestías de bebé Y te adoptabas Tío, qué turbio todo eso Sí, la verdad que soy Pero me gusta bastante Guau, guau, guau No, Mítico Que te adoptaba a alguien Y te regalaba cosas O sea, el único objetivo Era que te regalaste cosas Y te ibas a vivir Con esa persona En tu casa Guau, guau Tía, qué mal rey yo jugar a esto A ver, acciones Ah, vale ¡Guau, Mítico bailo! ¡Qué Mítico! Me encanta Que simplemente era Y ya luego Si no se te podías bailar Como así ¿Te acuerdas? Sí Sí, eran diferentes Y luego había uno Que era como hacer así Sí Eso, ese, eso me acuerdo Y no me acordaré más Pero esto que era súper rancio Mítico que ibas a una sala O algo así Y la gente de VIP Estaba bailando así Y todo guay Y tú te ponías Era como que Cutre del estilo Guau, Mítico perfil De tía rancia En Javo ¿Te acuerdas? O sea, si tenías este pelo Eras una ración Algo gustaba ¿Qué dices? Sí Pero este fue el pelo Que salió nuevo O algo así Cuando aquello No, o sea Este es el No, no es el típico De siempre Que sí Que sale gratis Este salió nuevo Salió nuevo pero gratis Me acuerdo O sea, solo se podía este pelo Que no, tía Que el agua también se podía Que este salió nuevo Y este pelo también lo pusieron luego Nuevo Y este Que me acuerdo perfectamente Y este Estos dos eran de DHC Pero los pusieron nuevos Pero los pusieron nuevos Para los pobres También Tío, el objetivo Era conseguir este pelo Es que no No, no se la chiste No, no te deja ni probarme No Tío, ya no hay salas de juegos Guau, ¿tú has de ir los laberintos? Sí ¿Cómo me gustaba? Era buenísima Tía haciendo los laberintos Luego nunca te daba Ninguna recompensa Pero bueno Me ponía de los P*** nervios Que a veces Para pasar de un sitio a otro Sí Te ponían una pregunta Como en susurro Sí Que tenías que responderla Había gente que ponía en plan ¿Cuál es mi edad? O es como Tío, pregúntame cosas Tía, no me acordaba de esto O cuál es el nombre De mi madre Yo te c***o ese tío No tía, pero nos parábamos ahí Una hora poniendo María, Paula Tal cual, tío Tal cual En Sillas Locas Guau Guau Ahí salieron los juegos Yo creo que no fue el primer juego Yo creo que sí Y luego ya pusieron Guau, qué bueno En Sillas Locas ¿Cómo salía? Y luego había uno de disfrazarse En plan que era muy De desfiles Como en los balls De las drag queens Y ahora era eso Totalmente Que tenías como camerinos Sí Que decías Ahora la temática es Disfrázate de un animal Eso es Que daba un tiempo Y luego salías Y te puntuaba Un curado Un curado Sí Guau, tía Yo creo que ese era mi favorito Me encantaba A mí también me gustaba mucho Ay, en fin Qué recuerdo Ojalá se pusiese de modo otra vez Ya Bueno, pues ese ha sido Nuestro recordatorio express De nuestra época Jugando a Jabo Ha sido un vídeo bastante Improvisado La verdad Ojalá haber grabado Cuando nos hemos puesto a jugar Porque ha sido Algo totalmente aleatorio No Bueno, pues este ha sido Nuestro Remember Remember de Jabo Esperamos que en algún momento Se vuelva a poner de moda Porque nos gustó muchísimo De todas maneras Siempre quedará Jabo Fantasy Para jugar Sí, la verdad que sí Bueno Chao 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 Chao